Vamos a hacer una cacerola de ejotes con champiñones. Y estos son los ingredientes para la parte del topping, es decir, la cebolla. Tenemos cebolla, tenemos harina, son dos cebollas medianas de las amarillas, enrebanadas muy delgadas. Tengo aquí, ¿cuántas cucharadas de harina? Son un cuarto. Cuatro. No, bueno, pues, un cuarto. Ah, un cuarto de taza de harina, perdón. En este caso sin gluten porque así nos gusta a nosotros. Tenemos aquí dos tazas de pan molido, en este caso son como, le llaman breadcrumbs acá. Puede ser con gluten o sin gluten. Y tenemos una cucharita de sal kosher y vamos a usar también spray, el que no se pega. O sea, el que es como este aceite en spray. Cocinero estrella, señores. Vas a hacer las cebollas para la cacerola de ejotes, ¿verdad, Patricio? Sí. Ok, muy bien. ¿Qué combinaste ahí? El panko o pan molido con harina y sal. Y ahora vas a poner ahí las cebollas y se van a como empanizar y las vamos a poner aparte. Ok. Tenemos un pavo en el horno. Este no lo hice yo el día de hoy. Vamos a ver si esto cabe. Upsis. No, no cabe. Voy a tener que esperar. Ya tengo una aquí en el horno y ahorita que esté doradita la voy a ir volteando y así con las cebollitas que ya están como medio empanizadillas. Ok, Patricio está cocinando. La mantequilla la vamos a poner en un sartén de... Decía, en un sartén de hierro. Ya dejó de humear esa cosa. Ok, van los champiñones. Muy bien. A moverle, a moverle. Ok. Ahora le voy a poner el ajo. A moverle, a moverle. Y yo le voy a ayudar con la sal. Sal al gusto. Y pimienta al gusto también. Huele rico. Huele rico. Huele rico. Muy bien. Ya tengo agua hirviendo para los ejotes. Los ejotes van a estar aquí solamente 5 minutos. Van a quedar ligeramente duritos. Y después vamos a hacer un shot con agua helada. Ahora les digo que no. Al agua le puse sal. Ok. Y aquí vamos a contar 5 minutos. Aquí tengo mi súper reloj. Cuento 5 minutos y los saco de ahí. Y los voy a poner directo en agua con hielo. Le hemos agregado las 3 cucharadas de harina. Ya los mezclo ahí, Patricio. Y ahora sigue el caldito de pollo. Está ahí atrás. Lo pasas, chiquis. Y después la leche evaporada. Oja, ahí directo los puedes echar. Muy bien. Y ese caldito de pollo es natural. Y ya le puedes poner esa lechita también. Muy bien. Muy bien. Sígale mezclando. Lo vamos a dejar en fuego bajito. ¿Qué se siente cocinar? Ok. Le sacamos el agua caliente. Mis lentes no veo nada. El tonto. Ok. Y de aquí, voy para acá. Tengo agua. Súper fría. Y ahí puse mis ejotitos. Ahí se van a quedar. Y esto hace que el color... O sea, como que se... Se les sale el calor. Quedan súper como duritos, pero rico. Y el color queda divino. Ok. Ya están colados del agua fría los ejotes. Y los vamos a unir a la mezcla anterior. Ok. Y les cuento que las cebollas... Como está el pavo, no puedo poner... Ok. Yo ya mezclé la mitad de las cebollas. Que ya puse en el freidor de aire. Ya están aquí. Entonces ahora lo que vamos a hacer es agregarle un poco de queso parmesano. Eso porque se me ocurrió. ¿Cómo ves, Patricio? Le ponemos queso parmesano. Ahí tienes la bosa a tu lado. ¿Se lo puedes poner? Patricio va a mezclar. No, pero espolvorealo. Espolvorealo para que se pueda distribuir más fácil. Que no se derrita en un solo lugar. Eso. Una más. Mezclamos. Uy. Cuánto estilacho. Y lo mezclamos. Bueno, espero que llegue algo a la olla porque todos estamos entrándole directo. Buena idea, chicos. En mi receta original no puse queso parmesano. Bueno, yo le agregué tres cucharadas y cuando ponga las cebollas de la parte de arriba, para allá voy, ahorita para allá voy. ¿Dónde está la dieta? Para allá voy. Entonces, voy a poner las cebollas arriba y también voy a poner un poco de parmesano arriba de las cebollas. Vean el estilo. Ana Sofía está poniendo el resto de las cebollas encima que salieron de la fregidora de aire. No importa que no estén tan doradas porque ahorita en el horno se van a dorar bien. Le voy a echar un poquito de aceite en spray. Voy, chiquis. Para asegurarnos que se dore súper bien. Y en vez de echarle parmesano por encima, decidí ponerle pan molido. Se lo voy a poner ahora. ¿Por qué? Porque como se me ocurrió lo del parmesano después, si le echo más ahorita se me va a pasar de sal. Está como que en su punto de sal. Si le pongo más parmesano, va a quedar muy salado esto. Pero bueno, para la otra ustedes bajan un poco la sal y piensan que le van a echar parmesano si quieren. Y ahorita le voy a poner pan molidito encima, que es este... Es esta cosa. Banco. Y pues nosotros en gluten free. En modo gluten free. ¿Quién es todo, chiquis? La chiquis se me enfermó de la garganta y del oído. Trae una infeccióncita. Así, poquito escolvoreado. Se va a ver bien bonito el plato al estar ya terminado. Se va a ver muy bien. Échale más. Y ya lo tenemos listo para meternos al horno. Qué rico. 15 minutos en el horno y ya tienen una deliciosa cacerola de ejotes, pero hecha en casa. A mucha gente le gusta usar ejotes en lata. Sopa de lata de champiñones. Este, ay, por favor. Yo, si no es natural, prefiero no comerlos, la verdad. Bueno, pues pusimos servir papas con sal, con la cáscara. A nosotros nos gusta con cáscara. Y Ana Sofía las está aplastando. Tampoco están súper calientes. Ahorita las vamos a poner un poco más en el fuego. Puse crema, crema líquida. Aquí le llaman heavy cream. Sería, en México, la lincote es perfecta. ¿Ok? Y es al gusto. Sal, pimienta. Le puse un poco de albahaca seca. Y mantequilla. Entonces aquí le vas agregando al gusto. Más mantequilla, más crema, como quieras de la dieta. Hoy te olvidas, gracias. Y te comes un buen puré de papa con tu pavo en tu día de acción de gracias. O cualquier día, el puré de papa va con muchas cosas.